Con su permiso, señor presidente, solamente quisiera reencauzar, después de esta sustanciosa participación del senador Víctor Hermosillo, el tema que nos tiene planteando este punto de acuerdo, no es hablar de los empresarios, que sé que hay muchos, no solamente en Baja California, sino en el país, que en la parte agrícola tienen un buen desempeño, un buen desarrollo de sus actividades, y no es venir a debatir en contra de los empresarios o si se requieren tener trabajadores, son trabajadores, creo que esa no es la ecuación, la ecuación que yo entendí de parte del senador Marco Blasquez, es que existen alrededor de 12 mil trabajadores en las zonas agrícolas de San Quintín, de manera particular, a los cuales no se les han cubierto minutas, sendas minutas que han suscrito, en las cuales obviamente hay derechos laborales que no se están atendiendo, y lo quiero comentar, senador, porque el motivo del debate es un tema de escándalo, yo no creo que hay que verlo como un tema menor, el tema de este punto de acuerdo tiene que ver con paisanos míos, 48 de ellos mixtecos, de las zonas más pobres del país, que en efecto tienen que ir a buscar mejores condiciones, a veces en otros lugares del país, como en el caso de San Quintín o con el caso de Colima, pero que en este caso están siendo plenamente explotados en una condición, pues prácticamente de esclavitud. Cuando uno ve las entrevistas a niños, en los cuales se habla de que se les paga tres pesos por tener una rejilla de papo o de pepino llena, pues es algo que tiene que escandalizarnos en todas las dimensiones, y no es un tema de un debate entre trabajadores y empleadores, es un tema de derechos laborales, es un tema de acciones ilícitas, y por eso ese punto de acuerdo que venimos aquí a plantear y a defender, porque si existen empresarios que trabajan bien, también hay muchos, señor senador, que trabajan mal, y hay muchos, como dijo el secretario del trabajo, por lo menos rescato la declaración que yo escuché, en los cuales hay, por lo menos indicios, en el caso particular de Colima, en el caso particular de los rarámoris, que se pueda presumir que están involucrados con el crimen organizado. Lo quiero poner en contexto, es sano, sin duda alguna, escuchar cómo está funcionando el Estado de Baja California, pero el motivo fundamental de este punto de acuerdo es exigirle a las autoridades, pues que este no se quede como un caso más. Lo digo como guerrerense, a mí me motiva venir a hablar por 48 mixtecos que representan las peores condiciones de desarrollo del país, y que tienen que salir, precisamente, porque no se han logrado condiciones de desarrollo y crecimiento en la montaña, que van a buscar a otras latitudes, qué bueno que San Quintín sea un lugar de éxito comparado con otras latitudes, pero lo que tenemos que poner en contexto en este debate es, qué se tiene que hacer contra aquellos actores que económicamente están explotando la condición de miseria y de pobreza, y que son familias enteras, niños, que están siendo explotados. Permítame, senador. Adelante. Senador Hermosillo, dígame. Yo no estoy en contra... A ver, pero, ¿cuál es el motivo de su participación? A mí me gustaría que estuvieras en el Parlamento Europeo y pudiéramos pelotear. Por alusiones, una vez que concluya el senador, con gusto. Entonces, dicho esto, solamente es una reacción, señor senador, a los comentarios de usted, es venir a apoyar este punto de acuerdo. Tenemos que exigirle a la Comisión de Derechos Humanos que atiende este tema. Tenemos que exigirle a la Procuradora que esto no se queden dichos. Esta investigación se requiere que vaya a la máxima profundidad si es que ya una autoridad como el Secretario del Trabajo ha señalado que hay indicios de que hay participación del crimen organizado. La intención de mi participación es venir a fortalecer este punto de acuerdo. Estoy de acuerdo que existan distintas diferencias en Baja California Norte, pero sé, senador Hermosillo, que usted apoya como yo, que ahí donde hay injusticias, ahí donde hay actos ilícitos, y ahí sobre todo donde hay violaciones de derechos humanos a adultos, pero especialmente a niños, que usted también apoya esa moción. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ríos Piter, por alucinar.